No me abandones así, hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí Quiereme otra vez, borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí, dime que sí Yo no quiero llorar, regresa a mí No puedo olvidar No me abandones así, hablando sola de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí, dime que sí No me abandones así, hablando sola de ti No me abandones así, hablando sola de ti